Anoche te vi, hice así un esfuerzo para aguantar hasta las 9 y cuarto, 9 y 20. No hablé de Lampe, qué cosa. Sí, lo estabas esperando a Yucra, no sé si llegó al final. Sí, llegó finalmente. ¿A qué hora llegó? ¿A menos 5? No, llegó 9 y 20. Yo estaba ahí 20 y decía, qué rato llegó. Es que estuvo muy bueno eso. Tengo un poco, si quieres te puedo mostrar. Me encantaría, me encantaría. No lo vi, me lo perdí y generaste expectativa y yo dije, bueno, ya. Es que me caí. 600 y tantos mil dólares le dieron al poche. Qué bárbaro. Es increíble. Pero partamos la cosa de una manera más. Ahí está, 654.605 hasta el sueldo de agosto. Qué locura. Ahí está la deuda, es decir, el dinero que él prestó o no está incluido ahí. Ahí está. Que son como 200, ¿no? Dicen 200. Esa historia de los departamentos también me anonó. Qué buena que está, ¿no? Qué bárbaro. También te lo tengo. Qué bárbaro. El 7A, el 8B. Y ya estaba todo listo. Qué bárbaro. Tenían todo rayado. Todo rayado. Solo faltaba que digan quién va a ser el churrasco, digamos, ¿no? Pero pagaron la primera cuota de 200 y pico. Ya te voy a contar. Lo que pasa es que quiero partir un poco más festivo. Dale, vamos. Así entrena la selección de Senegal para el juego del sábado. Que después vamos a hablar de eso. Y así entrenan los nuestros. Mira, las imágenes de cómo entrenan los nuestros es nuestra, ¿no? De todas maneras, el productor me dijo, esa es nuestra, sí. Pero bueno, era nuestra, ya es parte del mundo artístico. Míralo. Explícale a la gente que está en la radio, que nos está escuchando. Los senegaleses, los senegaleses, parece que tienen un coreógrafo, ¿no? En una danza, claro. Una danza impresionante. Además, la intensidad. Mirá el folero de Chumacero, ¿no? Y el otro. Mirá, esos, ¿no? La armonía de los movimientos. Eso es. Yo alguna vez dije, traigamos un coreógrafo del gran poder y entrenamos nuestros equipos. Mira, vos. Este no pasa ni auki-auki, hermano. No, hermano, mirá esas piernas. Parece una yuca pelada. Este no les da ni el sol de bloco, que no entrenan, ¿no? Qué loco. Qué tremendo. Bueno, en fin. Ya está. Te puedes dar cuenta, ¿no? Ahora sí estoy más nervioso para el partido del sábado. No, después de mirar esto, o sea. No, olvídate, olvídate. Míralo. Qué gana que le ponen, Dios mío. ¿No? Ay, Dios mío. Eso es. Bueno, vamos a partir, les parece. Queríamos entrar con eso para darle un poco. Ante las elecciones de este caballero, estoy hablando del presidente, Gary Soria prometía esto. Vamos a recordar, porque estos no aguantan un archivo. Queridos, queridos hinchas, soy Gary Soria, arquitecto de profesión, y si ustedes me lo permiten, en la asamblea de socios, candidato a la presidencia de nuestro amado, Jorge Milseman. Quiero informar a toda la afición milsemanista, que mi persona, junto al grupo empresarial multidisciplinario con el que estamos trabajando, tenemos garantizado el millón y medio de dólares para invertir en nuestro club Milseman la primera semana, si nos toca asumir la presidencia. A este millón y medio de dólares se sumará otro millón y medio de dólares para darle funcionamiento a nuestro club. Estos recursos estarán a disposición de nuestro Milseman al 0% de interés. Quiero ser empático en esto. La invención que se realizará para salvar de esta crisis a nuestro club es al 0% de interés. Decía tengo un millón y medio, y si hace falta tengo otro millón y medio. Tres millones se comprometió. De acuerdo, eso fue en la campaña, ¿no? La campaña. Y por eso que lo sacaron a Mario Guamán. ¿De la carrera? De la carrera, porque los burkas, que ya te vas a dar cuenta, esos seres indeseables, lo hicieron firmar, que se retiraba de la carrera. Mirá vos lo que le ha llegado a esto. Para el señor Gary Exon Soria Lazarte, el multimillonario presidente de la institución Cochabambina. Para Gary Exon Soria, propietario de la oficina número 1, el Central Park, el edificio donde vive. Segunda notificación, deuda y mora. El edificio Central Park ubicado en la zona Tupuraya. Tupuraya, distrito 12, subdistrito número 15, Manzana 30, calle Antónico Guijarro, esquina Mariano Melgarejo, de la ciudad de Cochabamba. Al entenderse que la oficina número 1, el primer piso de su propiedad, se le notifica por segunda vez que debe expensas de junio por valor de 421 bolivianos. Más humora por incumplimiento de pago hasta el 10 de julio, despensa por 421. Más humora del 10 de agosto de 100 bolivianos, despensa de agosto de 421. Más humora por incumplimiento de pago hasta el 10 de septiembre, 100 bolivianos y 200 bolivianos por inasistencia a la asamblea del 1 de julio del presente año. Dando un total de 1.763 bolivianos. Y acogiéndonos al reglamento interno, capítulo de derechos, obligaciones y prohibiciones, artículo 17, obligaciones, según libro de actas, constado en asambleas del 1 de julio del 22, se le solicita cancelar sus pendientes recordándole que debe cumplir con sus obligaciones a las que se adjudicó de libre voluntad al adquirir su inmueble. Agradeciendo su comprensión y cooperación, me despido. Gracias por su atención, licenciado MBA Samuel Flores Guevara, administración del edificio Central Park. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Hagamos una vaquita, 1.763, hermano, pasamos el sombrero de ahorita. Yo donde vivo trato de estar al día, porque si imaginan, le ponen ahí un moroso pastel, le sacan una foto, me chapan y estoy listo. O sea, uno tiene que cuidar la forma, ¿no? Totalmente. Pero viejo, 1.763 bolivianos, un tipo que tiene 3 millones para invertir. Supuestamente. Oye, ¿cómo no vas a tener 1.700 bolivianos? Hagamos una vaca, hagamos una vaca, qué locura. ¿Te recuerdas que mostramos los cheques? Oye, pero este es de ahora. ¿Cuántas horas de anteayer? 20.09. ¡Qué loco! Sí. ¡Qué loco! ¡Qué tremendo! ¡Es increíble! ¿Te recuerdas que aquí mostramos los cheques de los 800.000? Recuerdo. Él salió a decir en el Chaparri cuando fue a hacer una escuela de fútbol, que nadie le cree, que era una mano negra, pero no explicó si los cobró o no los cheques. Claro, la mano negra que difunde que estuvieron los cheques. El hermano de él cobraba los cheques. O sea, fácil. O sea, no ha puesto un mango el tipo. ¿Te puedes dar cuenta? ¡Qué tremendo! Es realmente increíble. ¿A dónde voy eso? Que la gente mucho, mucho miente. ¿Me entiende? Ahora te voy a mostrar esto. Ayer hubo una conferencia de prensa. Ah, no, pero antes. Lo que tú me decías. Mirar los departamentos. Esta era la deuda que tenían con los futbolistas. ¿De quién es el edificio, primero? De un constructor. ¿No es del señor, del presidente Birster? No, no, no. Para nada. Este es, por ejemplo, el señor González. Tiene un edificio. Ya. El señor amoroso, presidente del club, entiende que puede hacer un buen negocio con él. Para solucionar los problemas de deuda. Ajá. A los futbolistas se les debía alrededor de ochocientos y tantos mil dólares a estas personas. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Hace un contrato de compra de estos departamentos. Ya. El amoroso. El Grover. El Groversito. El expresidente. El expresidente. ¿Qué es lo que hace el Groversito? Da la primera cuota de doscientos treinta mil dólares. Ajá. Y paga la primera cuota. Es decir, el adelanto. Y paga la primera cuota. Se hace cargo este súbdito del club, no paga la segunda, no paga la tercera y la cuarta también está en mora. Por tanto, el contrato que tenían, la compañía constructora lo da por finiquitado. Por incumplimiento de pago. Sí, señor. Te lo he dicho. Y ahora la constructora debe devolverle a Wisterman los doscientos treinta mil dólares. No sé si se los va a devolver porque hay una multa, una penalidad por romper el contrato. Y no se sabe cuándo, si es que se los devuelve. Si es que se los devuelve. El tipo no quiso pagar para recuperar los dos treinta. De acuerdo. ¿En qué esquema entran los jugadores? Ya. Ramiro Bellivian, en el 7A ya tenía su departamento. Ahí le debían plata. Ahí está. 93 metros cuadrados, el precio del departamento era setenta y nueve puntos, setenta y nueve mil doscientos ochenta y ocho dólares costado el inmueble. Él tenía una deuda con el club de ochenta y tres mil setecientos veintisiete. O sea, encima le debían otros tres mil más a él. Digamos. Le daban el departamento y más tres mil. Y le pagaban las cuatro lucas. De acuerdo. Cristian Chávez. El Pochi. El Pochi pide dos departamentos. El 6A de noventa y tres metros y el 5C de sesenta y siete. Uno costaba setenta y nueve mil dos ochenta y ocho, que son los más grandes. Y el otro, que debe ser de dos dormitorios, cincuenta y siete mil quinientos setenta. La deuda del Pochi era ciento sesenta y cuatro mil cero cuarenta y siete por tema de sueldo. Ya. Estos son los, estos son los, la plata que dicen que le iban a dar cuarenta en fierro y dos departamentos. Ocho y seis serían ciento cuarenta, te quedan más o menos unos veinticinco mil dólares. De acuerdo. Ya. En más intereses se hacían los cuarenta, que dice él que le dijeron que vayan de Campero a recoger unos fierros. Y Campero no tenía idea. Qué tremendo. O sea. Campero es la empresa que vende fierro. Sí. Fierro de construcción. Sí. En determinado momento el señor Campero fue presidente de la institución. Es más, le hace publicidad al club. Le pone Campero en la polera. ¿Me entiendes? Bueno. Después, Moisés Villarroel. Ese sí que es un vivo. Es verdad. Ya me doy cuenta, sí. Ese es el departamento 2A, noventa y tres metros. Ese costaba setenta y nueve mil doscientos ochenta y ocho. Cuando el club le debía solo treinta. Bien. Ese es un vivo. Un previsor. No, un previsor. Digo, estos no me van a pagar. Me iré cobrando yo, digamos. ¿Verdad? Después, Exxon Pérez, cuatro C. Sesenta y siete metros. Cincuenta y siete mil. Y ese le debían cincuenta y un mil el club. O sea, con cinco mil más quedábamos arreglados. El Maxi Ortiz. Se va y se cambia al cuatro A. Noventa y tres metros. Setenta y nueve mil. Ese es otro previsor. Solo le deben cuarenta y siete mil ciento diez. Y él había optado por un departamento de casi ochenta mil dólares. José Vargas. Ese buscó el departamento más grande. Ciento seis metros. En el quinto B. Ese costaba noventa mil. Y el club le debía cuarenta y seis. Es decir, le quedaba debiendo al club cuarenta y cuatro. Santiago Echeverría, el argentino. Le debían treinta y dos. Opta por un departamento de setenta y nueve. Hay algunos que le debían mucho. Después aquí aparece Soria. No entiendo por qué. ¿Quién es Vladimir Soria? Se supone que debe ser el técnico. ¿El ex jugador de Bolívar, de Birster? Sí, el ex técnico. Bueno, técnico ahora de Bolívar. Pero él no le debe nada y iba a recibir un departamento de cincuenta y siete mil. El más capo de todos. Es lo que yo no entiendo. No he podido averiguar por qué aparece en la lista. Pregunta. ¿Qué pasó con esto? ¿Esta operación se cayó, obviamente? Se cayó, le expliqué, porque hicieron la primera y cumplieron de pago. De acuerdo. Entonces, el club quedó frente a esta deuda de los ochocientos y tantos mil dólares. Ya. Que los tiene que pagar. De acuerdo. De acuerdo. ¿De todos los jugadores? De estos solamente. Bueno, que son unos cuantos. Son ocho o diez jugadores. Pero la pregunta que me hago, estoy tratando de acordarme del monto que pusiste al principio del pochi. Tú dices ochocientos. Pero si solo al pochi le deben, ¿cuánto era? Ciento y pico. No más. No, ochocientos y pico, seiscientos cincuenta y seis mil seiscientos cinco dólares. Ahí está. Al pochi le deben. Solo al pochi. Al pochi. Más un millón aquí, es un millón seiscientos. Qué barba. Más el pato, que son doscientos y pico. Tremendo. Más, no, obviamente, son coches. O sea, el club debe siete millones quinientos mil dólares. Una barbaridad. Esa es la plata que deja sin pagar el amoroso, el presidente del club. Que el otro día sale a hacer una nota con Yucra y que, bueno, Yucra no preguntó lo que tenía que preguntar. O el otro no le quiso decir lo que le tenía que decir. Pero ahí está. O sea, si no quiere el tipo responderme, yo me paro y me voy, ¿no? Cierto. No, él me dijo, yo aguanté a ver si me decía algo. A ver. Está bien. Pregunta, ¿por dónde sale esto? ¿Hacia dónde va esto? ¿Hacia San José parte dos, digamos? Cierto. Porque son siete millones. Alguien lo tiene que pagar. ¿Lo de San José cuánto fue al final? Eran cinco. Cinco. Esto es peor todavía. Es un monto más alto. Pero es que allí no había quien se haga cargo en San José. ¿Y aquí? Aquí por lo menos hay gente que se pueda hacer cargo. ¿Tú crees que pueda haber? Sí, sí, sí. Yo conozco uno. ¿Vos te meterías, por ejemplo, si tuvieras la posibilidad de hacerlo? No, 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 que me voy a meter. No, pero digo, a un negocio de sí, hermano. Yo voy a invertir plata en hombres, ¿no? Pues para eso me compro dos equipos de voleibol femeninos, hermano. Nos divertimos, ¿no? Te hago técnico, ¿no? Claro. De un equipo de voleibol. Porque escúchame. Y a estos hurcas los mando de masajistas. Estos pasivos son imposibles. Imposibles. Ahora, yo te cuento lo siguiente. Vamos a suponer que Birster clasificara la Copa Libertadores. Vamos a suponer. Es un caso hipotético. Está complicado. Llegar a Sudamericana, probablemente. Sudamericana puede, si es que se acomoda. Y no le quitan los puntos. Porque le pueden quitar 24 puntos. Ahí está el detalle. Pero vamos a suponer que en el mejor de los casos llega la Libertadores. ¿Cuánto te da de premio Libertadores? Tres millones. Tres. O sea, ni la mitad de lo que están debiendo. Sí. Es complicadísimo. Sí, pero tú cuando tienes dinero puedes negociar. O sea, yo te explico, Claude, cuando se hizo cargo de Bolívar. Claude dice que la deuda del club era en 4 millones. Falso. Porque al final, Mauro Cuellar me alcanzó a mí el balance auditado en la renta, en impuestos nacionales, y la deuda no era más de un millón, un millón cien. Pero era deuda en qué? Donde existían algunos futbolistas y donde había gente que había prestado dinero para pagar obligaciones de la institución. Ya. Estaba la secretaria del club, el mismo Mauro. Dinero que nunca se pagó. Y a los futbolistas, ¿qué hicieron? Por ejemplo, Caso Saucedo y otros más que habían. Los llamaron por teléfono y les dijeron, queremos hablar con ustedes. Entonces, ¿cuánto es tu deuda? A mí me deben cien. Ok, toma, te doy treinta. Pero me firmás el documento ahora. Y si no, vamos a juicio. O sea, ¿qué es lo que haces? Es como los países ricos, que compran deuda de países pobres. Así es. El dólar te lo pagan en veinte centavos y te terminan comprando la deuda. Así más o menos se hizo Bolívar. O sea, cuando entra Claure, recibe con un millón y poco de deuda, de pasivos. Un millón y poco. Y esa, la compra con trescientos. No gastó más. Correcto. Salieron ahora, el otro día, a probar el balance, etc. Hicieron una asamblea, aparentemente. Y salió un saldo, un déficit de tres millones, ¿o cuánto era? Yo, la verdad, que no tengo presente. Tres millones de dólares. Tres millones y poco, ¿no? Curioso. Lo que pasa es que, o sea, él maneja el club y él maneja la empresa. Ya. O sea, si él va a venir a Bolivia y quiere un avión, pues lo contrata como Baiza. Y viene. Entonces, yo... A él no le interesa si los números son azules o son rojos. Ese es el tema. De acuerdo. Porque, por ejemplo, Bolívar tiene Copa Libertadores, ha ganado tres millones. Y eso no está. ¿Dónde no está? No está, pues en el informe. ¿No sale eso? No sale. No, dice que es la Copa del otro año, dicen. Ajá, ajá. Pero ya recibieron la plata. No, falta que la jueguen. Ajá. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él maneja el club. Y él cuando se vaya del club... Por eso, es lo que... Hay mucha gente que no entiende. O sea, Claure cree que es el dueño del club. Y que yo sepa, Bolívar nunca estuvo a la venta. Es más, él, en los círculos económicos, financieros, él dice que es dueño del club Bolívar. Cosa que no es verdad. Él tiene una administradora que administra un club que se llama Bolívar. Y esa administradora se llama Baiza. Que tiene un capital social, creo que de 120.000 bolivianos. Manejan una institución. Él se hace cargo de los sueldos, se hace cargo de todo el manejo. Lo que entra es de él y lo que sale también es de él. El tema es cuando se vaya Claure, ¿cómo va a quedar? Según el contrato que hay, el señor Claure no dejaría ninguna deuda. Por eso es que, cuando en principio, él recurre, ¿te acuerdas al presidente Juan Evo Morales? Sí, recuerdo. ¿Y le dice que le cambia el uso de suelo de Tembladerani? No recuerdo. ¿Y el presidente le dice que no? ¿Por qué? Porque el presidente tenía que firmar una ley. Porque ese escenario deportivo se creó, se dio por medio de una ley. Y usted, más que nadie sabe, por medio de otra ley es que se deroga. Entonces, la alcaldía no podía cambiar el uso de suelo. Era por medio de una ley. Entonces, a mí me pregunta mi opinión. Le digo yo, un presidente que ha hecho tantos campos deportivos en el país, no puede destruir uno y destruir tanta historia como es Tembladerani. Entonces, no lo firman. Porque ya estaba vendido ese lote. Iban a recaudar algo así como 8 millones. Entonces, esos 8 millones, ellos los tomaban y se iban a Ananta. Y en Ananta hacían su estadio. Pero el estadio iba a ser de la familia Claure. No iba a ser del Bolívar. Como lo es ahora, entiendo. No. Porque ahora van a ser un estadio. Pero ellos tienen un problema con el estadio. Porque el estadio lo están construyendo en un terreno que no es de ellos. El terreno es de Bolívar. Pero para eso se han inventado... Una empresa. Una empresa que va a manejar el estadio durante los próximos 25 años. Qué bien, ¿no? Qué manera, ¿no? Son un género. Y por eso tiene tanta plata el tipo. El tipo es muy habilidoso. Está claro. Y abajo hicieron las canchas de entrenamiento. Pero que son parte de la urbanización. Claro. Entonces, yo pago mi despensa y tengo derecho a ir a entrenar. O sea, tampoco eso es del Bolívar. Es de la urbanización. Complicado el tema. Se mezcló todo, ¿no? Se mezcló el fútbol con el negocio, con los emprendimientos inmobiliarios y todo lo demás. Me dicen acá que aparentemente Claure sería apoderado del club, ¿no? ¿Cómo sería eso? Claure es presidente del club. Ya. Su tía es la apoderada del club. ¿Su tía? Claro. Cuando se vende el centro Gran Bolívar, la señora que representaba a la sociedad Baysa, la administradora de los recursos de Bolívar, le vende a Baysa el edificio. Qué loco. Era un millón y medio. Hacen el edificio. Le dicen a los bolivaristas que le iban a dar un piso. Un piso, sí me acuerdo. El pobre Javier Ortuño fue y se emocionó y dijo, le faltaba el piso. Hasta el día de hoy parece que se lo han puesto. ¿Por qué? Porque Bolívar funciona en la casa del papá de Claure. O sea, le pagan alquiler. No, si ese es el club. No, me lo vi. ¿Y qué pasa en el Tigre? Algo parecido, ¿no? Tampoco está clara la vaina, ¿no? Un millón y medio de dólares le mostramos los chequecitos al millonario. ¿Qué se dijo después de eso? Nada. ¿Qué va a decir? Silencio. ¿Deben tres meses de sueldo? Y el tipo Facel es un berrinche a donde supuestamente me habían dado los documentos a mí. Y mentira, no me los dieron a mí ellos. Fueron otros. Fueron otros. Usted sabe que nosotros no guardamos la fuente. Y tengo otros más para la próxima semana. Perdón. Tengo otros para la próxima semana. Entonces, ¿en qué? Él dijo que iba a poner plátano. Aquí vino y te farseó. Pusimos la nota tuya. Te cuento. En una historia, en una cronología que hicimos en el programa. Gracias por hacerme como sí. Vino a verlo el gringo. ¿Te acuerdas ese día que te dijo? Me he gastado 20.000 dólares. ¿En qué se va a gastar 20.000? ¿De dónde lo sacó, para empezar? El tipo cobró un millón y medio de dólares. Hasta ahora no ha puesto un peso. Y el club debe ya dos, tres meses de sueldo. O sea, cualquier yesca puede ser presidente del club. Yo me la perdí, mi hermano. No, tú estás en Mojocoya. Este era mi chance. Me hubiera tenido que prestar esa corbata para haberme la puesto yo y haber jurado como presidente. ¿Qué tal? ¿Eh? Era el empleado de la federación. De Salinas en particular, ¿no? Sí. Hermano, yo te digo, yo cuento la historia del desayuno. Yo me siento tomando desayuno. Bueno, yo estaba sentado, yendo a Santa Cruz. Y llega el final y se sienta conmigo. Y los tres ellos, el bailador, él y otros más, se van a otra mesa. Ya. Porque al final lo que teníamos que conversar no tenían por qué escuchar. Claro. Y después se levantan ellos. Yo ya había pagado mi café. Porque vos sabés que usted paras y lo pagás. Y ahí Salinas pide la cuenta de él. Porque él comía una cosita, hizo un café. Un tipo muy meticuloso. Y llegan ellos. Sinvergüenza, pero total, papá. ¿Sabés qué? Le pusieron la factura. Para que las pague él. O sea, no tenían un mango ni para pagar desayuno. O sea, ¿te puedes dar cuenta? Ahí yo ese día los miré y dije yo. O sea, por lo menos por decencia pagaron un café. Es verdad que el café en el aeropuerto vale 28 pesos. Que es un robo. ¿Eh? ¿Me entiendes? Sí. En Santa Cruz vale 28 pesos un café. Es un choreo. ¿Ya? Aquí vale 18. Aquí en La Paz. Vale más barato. Claro. Aquí en el café del aeropuerto. Pero es un robo. 28 bolivianos, hermano. Con eso alcanza para que comamos tres aquí en el restaurante del canal. ¿O no? Es verdad. Hoy día está bueno el almuerzo esta vez. ¿Sí? ¿Quieres oír? Sopa de pollo. Sopa de pollo. Buenísimo. Bueno, me voy. ¿Qué otra cosa más? Ah, espérame. Este es un escándalo que sos periodista. Mirá. Estaba la conferencia de prensa. Ya está. Le salieron a decir que el Pochi, lo que dije hace dos años, que futbolísticamente el tipo ya no está porque está lesionado. Sí. Ya está. Pero la culpa la tienen ellos. ¿Por qué? Porque ellos le hicieron contrato. Bueno, vamos a ver. Mirá. Esto pasaba en la conferencia de prensa. Estaban los médicos. Esa es la prima del presidente. Lo que hice impresionante de todo el mundo con el escote. Escuchá. Por favor, con postura, colegas. ¿Quién está votando, por favor? Por favor, con postura, colegas, por favor. Por favor, colegas, con postura, por favor. Queridos hichas, queridos hichas, con postura. Los doctores después de haber dicho que el Pochi ya se podía parar. Por favor, con postura. Espérame. Y aquí aparecen los gurk. Decime, ¿qué hacen los gurk en una conferencia de prensa? ¿Eh? Después te vas a dar cuenta que la doctora va y se pone del otro lado. Mirá, ahí está el colega. Escuchá. Y ven. Todos esos encapuchados son todos los gurk que van a la conferencia de prensa. Eh, mirálo este. Ven, pues. Ven. A ver. ¿Qué tienes que decir? Usted debe estar robando a México, de puta. ¿No se le va a dar cuenta? ¿Te vas a dar cuenta? O este está chupado. O está volado. O no sé qué pasó. Estos están acostumbrados. Estos le pegan a las policías mujeres en el estadio. Te recuerdas que te he mostrado. Le pegan a los policías varones en el estadio. Y ahora le pegan a los periodistas. Pero ahora, ¿qué hacen en la conferencia de prensa todos estos sujetos? Mira, hermano. ¿Por qué? Porque esto cuenta con el aval de la directiva del arquitecto Jequini. ¿Tú sabes que el Círculo de Periodistas Deportivos de Cochabamba no se ha pronunciado sobre este hecho todavía? ¿El Círculo de Periodistas Deportivos de Bolivia tampoco se ha pronunciado? Bueno, yo los conozco. Cuando me alzaron los pacos y me metieron preso, ¿sabes qué salió a decir el presidente del Círculo? Que había que esperar que la justicia distamine. ¿Te podés dar cuenta? Y una vez que lo corretearon al muerto ese, citaba la constitución política y esto y lo demás. Así son. Responden, pues, hay intereses. Mirá, allí están. Mirá, todos esos, ¿qué es lo que parecen? Hermanos, yo me los encuentro estos en una esquina por la noche y lo primero que hago me saco el reloj. Y después, mirá, allá está la doctorita mirando el espectáculo. Allá en el fondo está. Esa es la chica de la compañía Unitel. Pero mirá, lo es este. ¿Qué tienes que decir? ¿Eh? Semejante ropero, hermano. Complicado. Qué momento, che, qué feo, ¿no? ¿El Pochi va a jugar o no va a jugar? Al final yo escuché ayer una declaración de él, un video, donde decía que él está bien, que se siente bien, que quiere jugar, etc. Claro, ¿qué es lo que quiere hacer la gente de Wisterman? La gente de Wisterman quiere hacer algo. Míralo, míralo, poneme ese primer plano, el plano de este desalmado. Este va a estar en la chiroga. ¡No! Aparte, ni se veía ni bañado el guacho este. ¿Eh? Increíble. Y hay gente por ahí que está hasta pronto variado. Eso es lo más triste. Pero bueno, vamos con el tema. ¿Qué es lo que argumenta para no pagarle? Le deben 600 mil pico. Él gana 20 mil dólares mensuales. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le rescinden hoy el vínculo. ¿Hoy? No, te digo yo. Ah, ok. Yo. Entiendo, entiendo. Y ese debe ser una idea del abogado, el Sucha, ¿viste? Porque se anda encima de los cadáveres. Lo contrata cuando ya está la cosa, el cadáver. Llega a comerse luego los sesos del muerto. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él entiende que si lo despacha ahora al Pochi, hasta que el Pochi demande, va a ir al TAS, más o menos, él tendría de tiempo hasta febrero del próximo año. O sea, y no le pagan un mango ahora. Es más, los 600 y pico, más suelos, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son 80, la deuda se va a 700 y tantos mil dólares. Pero no le pagan. Lo votan y entonces el Pochi, en su condición de jugador extranjero, va al TAS, no va al TRD como van los bolivianos. Ellos van por el otro lado. Entonces, va a salir la demanda, va a salir positivo que le deben esa plata. Eso viene, en primera instancia, el club puede presentar un argumento, va de nuevo al TAS, se demora otros 45 días y vos tenés tranquilamente, de zona y de aire, hasta abril del próximo año. Eso es lo que quieren hacer, estos malhechores. Porque ellos dicen, y eso nunca lo debieron haber dicho, que si el Pochi juega, la norma FIFA, ¿qué dice? Que si el jugador se lesiona, jugando por tu equipo, automáticamente tú lo tienes que contratar por seis meses más. Uy, imagina. Pero el Pochi dice que él está dispuesto a firmar. Que si se lesiona, se va. Se va. Sí, lo escuché, lo escuché. Entonces, yo creo que es bueno que lo dejen, que juegue su último partido, ¿no? Bueno, estaremos atentos. A ver qué pasa. Se sorteó el fixture, ¿no? ¿Viste? Sí. Obviamente. Se aprieta la cosa, ¿no? Son más de 90 partidos. La gente lo vio. ¿Qué es eso? Ah, es el feature. No, 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 eso te lo voy a mostrar ahorita. Esa es una cosita que quiero compartir contigo. El feature, mira. Yo hablo del feature que se sorteó ayer en la liga, ¿no? No se sorteó, se programó, ¿verdad? ¿Qué decías? Sí. Hay un tema en el feature. Sí. ¿Lo miramos o no? ¿Lo tienen? Lo que pasa es que la gente no se ha dado cuenta. No lo tenemos. No lo tenemos. Pero nosotros lo mencionamos en nuestro resumen de ingreso. Ya. Son, ahora mismo te voy a dar algunos pormenores, ¿sí? Estamos hablando de... ¿Cuántos partidos diarios? Ahora, exactamente. A eso apunto. Mira, son en total... No, ¿cuántos partidos diarios, papá? Es que hay que hacer el cálculo de la siguiente manera. Son 96 partidos. No, no, pero son cuatro partidos diarios que han ellos programado. Ajá. Y ahí hay un error. Ya. Y eso no se ha dado cuenta la gente. A ver. Resulta que Mediapro, que hace el VAR... Sí. ...de acuerdo a contrato... ¿Sólo puede tres? Ahí está. Ajá. ¿Y cómo es que van a ser cuatro? Buena pregunta. Buena pregunta. Vamos a ir a una... Es más, aquí hay un tema. El tema del VAR aún no está del todo consolidado. Faltan las cámaras detrás de los arcos. Ya. De acá. Y faltan otras cámaras más. Es decir, faltan cuatro cámaras. Mira, por ejemplo... Y Mediapro dice que ya viene, que ya viene, que ya viene. ¿En qué fecha viste cuatro partidos en un día? Yo estoy tratando de ver ahora. Tengo acá... Estoy revisando el fichero. Son entre... Acá tengo un día, mira. Sí. Domingo 9 de octubre. Ya. Es la fecha 21. Fecha 21. Quillacollo, 15-0-0. Universitario Tomayapo, 15-0-0. Misma hora, Santa Cruz, Royal Parry Universitario. A las 17.15 del mismo domingo, Guavira Oriente. Y ese mismo día, 19.30, Birster Blum. O sea, son cuatro partidos. Este es en la fecha 21. ¿Y solo puede...? Tres. El contrato dice el VAR, tres por tres. Tres. Esa es una... Aquí tengo otra. Mira, la fecha 24. Jornada 24. Miércoles, 19 de octubre. All by Royal Parry a las 15. 17-15, Stronger Real Santa Cruz. 19, Nacional Universitario. 20-30, Guavira Bolívar. ¿Eh? Problema. ¿Cuánto? Cuatro. Cuatro. ¿Qué dice el contrato? Oh, aquí hay otra. No, son varios. Jornada 25. El domingo 23, cuatro partidos. Tenemos acá... A ver. Acá tenemos el 29. Un, dos, tres, cinco partidos, Juan. Cinco. Mira. Buen día. Sábado 29 de octubre. Sábado 29 de octubre. Fecha 27. Cinco partidos. Blumen Stronger en Santa Cruz. Ya. Ah, no, miento. Miento, miento, miento. No, me confundí. Perdón. Cuatro. Me confundí, no. Sí, son cuatro. Son cuatro. 31 de octubre. La fecha 27. Santa Cruz, Royal Parry Real. Cochabamba Universitario de Vinto, Oriente. Sucre, Independiente Nacional. Y La Paz, Bolívar, Aurora. Cuatro. Ahora, yo te pregunto lo siguiente. ¿Cómo van a ser las últimas fechas? Son las dos últimas. La 29 y la 30. Que se jugaría de manera simultánea. Sí. Todos unificarían los horarios. Sí, van todos los partidos a las 3 de la tarde. ¿Y cómo haces ahí con el VAR? Esa es la la pregunta. Pondrías a los que están jugando algo. Porque juegan arriba y juegan abajo. Juegan arriba y juegan abajo. Claro. Ahí van a pelear el campeonato y el descenso. Allí yo creo que, bueno, eso lo van a tener que buscar el aspecto legal. Complicado. Porque aquí ya están... ¿Qué tal que en ese partido se arme la que se arma? Sí. En el cuarto partido, digamos. Sí. Ellos tienen obligación de tres. Claro. El VAR. Claro. Y el cuarto, ¿cómo lo van a hacer? Va a ser un tema. Va a ser un tema. Bien, quiero compartir contigo una noticia triste. Ya dimos parte justamente de aquello. Ya. Este es del campeonato sudamericano del 63. Ni tú ni yo habíamos nacido aún. ¿Qué año? 63. No se me tiró dos ojos. No había kinder, sí. Pero usted ya había nacido. Bueno, mira. Fíjate vos, por favor, entra al detalle. Si puedes entrar a las fotografías. Es el campeonato sudamericano 63. ¿Y quiénes hicieron la transmisión, el relato, el trabajo periodístico en esa cita sudamericana? Luis Lazarte Lazo. Sí. Falleció. Eso quería decir. Sí, falleció ayer. Fue uno de los fundadores del círculo de periodistas deportivos. Hermano de... ¿De Julio? Claro, hermano de Julio. El papá de Julito. Qué tremendo, ¿no? Ahí está el aviso justamente. Luis Leoncio Lazarte Lazo. Peruano. Un fenómeno. Sí. Este fue el que inició las transmisiones. La verdad desde la cancha se llamaba. Sí, señor. Y después hicieron la cabalgata. ¿Te acuerdas? Claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Inolvidable. ¿Te acuerdas que tenían un programa también de automovilismo? Claro. Yo alguna vez te conté. Yo debuté allí en una vuelta de los Yungas. Contaste. Sin saber manejar. Hasta el día de hoy no aprendí a manejar. Contaste. Ahí está como escribe, como el sol te fuiste brillando. Ese es Javier el que escribe. Pionero radio desde el año 49. Fundador del programa deportivo La Verdad de la Cancha y la revista Panorama. Transmitiste y fuiste el productor general de tu programa del Sudamericano del 63. Qué gran recuerdo. Tremendo. Puedes volver. Mira quiénes más estaban en ese elenco. Además de Luis Lazarte. Fíjate un poquito más abajo, Renberto Echeverría. El doctor. El doctor. Sí. Yo lo conocí cuando. Ahí está. Él era funcionario del Estado. ¿Te acordás? En la Secretaría del Deporte en ese tiempo. Sí, sí. Sí, sí. Ahí está don Renberto. Hermano de Grover. Sí, cómo no. Un fenómeno también. De Radio Deportes. Héctor Ormachea. Algo no lo tenía. Este fue ministro, ¿no? Claro. Sí. Creo que fue senador o alguna cosa así. Mira, Jorge Hoffman. Qué voz que tenía. ¿Lo conociste a Jorge Hoffman? Ah, qué voz que tenía. Conocí eso. Pero ahí está delgadito, ¿no? Sí, sí, sí. Verdad. Ted Córdoba. A él no. Porque cuando yo aparecí, ya él se había ido. Era corresponsal no sé dónde. Mira. Mende Urbach. Un gran periodista. Mende Urbach. Ah, un fenómeno. El gordo. Un fenómeno. Así le decía, ¿no? El gordo. El gordo. Sí, ahí a la derecha. Hizo una casa de cambio. Era puesto de cancha. Era un fenómeno. Una fiera. Un hombre que hizo mucho dinero. Mira, Julio Lazarte. Ese es el papá de Julito. El hermano de... Ese fue el que me dio laburo a mí para hacer la cabalgata deportiva. Una vez que yo trabajaba con los otros, eso que no pagan, eso que creen que los meses duran 90 días, más o menos así. ¿Ya? Y ahí está Grover. Grover de Chavarría. Un poquito más arriba, Lorenzo Carri. Ese manejaba muy bien los números en las carreras. Un pobrecito, estadístico, un capo. Y bueno, Cucho, ¿no? Ese sí es un fenómeno. Cucho Vargas. Yo hice con él la última Copa América, en la radio Nueva América. Porque él quería relatar... ¿Cuál? La del 95. La que salimos vicecampeón. La del 95. Sí. O sea, ¿cuál es la idea? La idea era que transmitiramos y el partido final, cuando haga el gol Bolivia y seamos campeones, lo quería él. Entonces, ¿cómo no? Para ser un privilegio. La pena es que el bellaco de truco, por andar perdiendo el tiempo, nos le agarró el fenómeno, ¿te acordás? Y nos... Ronaldo. Ronaldo, tú sabes que Ronaldo hoy está de cumpleaños. No me digas. Sí, hoy es cumpleaños del fenómeno. Y sabes que el regalo fue anoche. ¿Sabes por qué, no? ¿Qué pasó? Ascendió Cruzeiro. Ascendió Cruzeiro, pero él es dueño del Valladolid. No, pero es dueño de Cruzeiro, pues donde jugaba Flecheiro. Uh, esa no la sabía. Le ganó anoche a Vasco da Gama. Ya. ¿No? La vas a tener esa, tienes que buscarla. Le ganó anoche a Vasco da Gama y cuatro fechas antes del final del torneo de la segunda división en Brasil, aseguró su participación el próximo año en el campeonato de primera. Volvió a la primera Cruzeiro, es una gran noticia. Sí, bueno. Una pena que no esté Martins, era que se quede, que aguante un cachito y hubiera podido volver. Pero es que no lo aguantaron, que es distinto. Sí, obviamente. Es que no era el mismo de antes, ¿no? Lo recibieron como un salvador, como un mesías y bueno, al final no se pudo, ¿no? Terminó en Cerro Porteño. Pero estos son los fenómenos, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Hoshman, Teddy Gorda es un periodista que triunfó afuera, ¿no? Sí, exactamente. No sé si está vivo o no, pero este debe andar por los ochenta. Seguramente. ¿Eh? Ahí está. Bien. Julio Lazarte, Mendel Huber ya falleció. Grover sigue. Julio ya también falleció. Sí, Julio falleció también. Y ahora se muere el otro hermano. Tremendo. El tema es cuando nos toca. Estamos ahí en la fila. Cada vez más adelante. ¿Vos has pensado que alguna vez te podés morir? Cuando pienso ese tipo de cosas, la verdad es que cambio de tema. ¿Por qué? Es como que un día me preguntaste, ¿te acordás del tema del abuelo? Te dije, yo no estoy preparado. El tema es prepararse para morir. O sea, saber que nos tenemos que ir de aquí. Claro. El punto es así, Juan. Yo te digo, tengo mi fe, tengo mi creencia. ¿Tú crees que vas a volver? Yo creo, no necesariamente. No sé. Yo siento que esto es una pequeña parte. Esto aquí no se acaba. Yo creo que esto continúa. Entonces, en ese sentido, me relajo un poco y digo, va a continuar. Y tengo la fe que va a ser para mejor. Tengo esa certeza. Yo creo que no. El tema es que te da una enfermedad. Esa es complicada. Pero pasas, pues. Por eso te digo. Cuando descansas. Y terminas vos dejando a la familia en bancarrota. Ah, bueno. Ese es el problema, gringo. Sí, sí. Sí, por ese lado, sí, pues, obviamente. O sea, como quisieras vos que te llegue el día y nos vamos tranquilos. Ah, bueno. Sí, está bien. Pero tú crees que después de esto, ¿a dónde vamos? Yo no creo que vamos a ninguna parte. Se apaga la luz. Sí, yo creo que se apaga la luz. Además, dicen que el portero del cielo es un bolivarista y no me va a dejar entrar. Ahora estoy dando tu preocupación. Ese es el problema, hermano. Este es un compacto de gente que está dispuesta a no dejarme entrar al cielo. Mira, están en consorcio. Y yo creo que he hecho méritos para estar. ¿Has hecho méritos para estar? En el cielo. Bien. Esa ni Juan se la creyó. Pórtate bien, Juan. Pero es que tú para no entrar al cielo tienes que ser pecador, ¿no ves? Sí. Pues nada. Tú eres una... Hace 38 años que me bauticé y de ahí quedé cero para adelante, ¿no ves? Cierto. Pero ¿qué habrás hecho? Posteriormente al bautizo. No, es que me puedo bautizar de nuevo. Nos vemos, chao, que lo pasen bien. Lindo el programa. Te vemos a la una y media, Juan Pastén. Relatas, ¿no? ¿Mañana vienes o no? Por eso estoy. Eso estás. Te debo el lunes. Yo tengo que... Depende si quieres irte al cielo o no. No, 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 es que por transmitir un partido no me voy a ir al cielo. Es que ¿sabes qué pasa? Bien que me has preguntado. Ya. Tú sabes que la Federación Boliviana del Fútbol vendió los derechos a una cadena de televisión. Sí, para el partido con Senegal. Para el partido. Ya. Resulta que le vendió los derechos audiovisuales. Y ahora estos canalles nos quieren cobrar a nosotros los derechos de radio. Y quieren que les paguemos 600 dólares por la transmisión de los partidos. Entonces, es algo que usted conoce que no pueden hacer. Porque además nunca se hizo. Y además si aceptamos esto, mañana o el próximo año, la compañía Tigo va a decir que vamos a tener que pagar derechos de radio para transmitir la liga. Claro. Entonces cada vez. El Mundial te creo. El que quiere transmitir el Mundial que pague. Copa América también. Pero un partido amistoso con los pinches de Senegal, hermano. Yo creo que no. No. Entonces, yo hice la... La representación. Anoche hablé con el señor presidente de la federación. Desconocí el tema. Porque en la federación hay grupos. Por ejemplo, el de marketing le vendió. 15.000 dólares vendieron el partido. 15.000 dólares. Y 20.000 más en canje. Ese fue el negocio que hicieron. Ya. Ya. Y nos quieren vender en 600 dólares nosotros por radio el partido. Pues está loco, hermano. ¿Quién va a pagar? A ver. Yo le voy a ofrecer a mi cliente 600 dólares por transmitir. Bolivia, Senegal. Sí. No, es un despropósito. Después de ver esto, ponémelo, por favor, porque yo me vaya. Ponerlo. A ver. Sí. Sí. A ver. A ver. Ponga, ponga. ¿Qué era lo que había que poner? No, pues cómo entrenan los huachos de esto. Ah, sí. ¿Pagarás vos por 600 por el yuca pelada ese? Sí. No hablo más, porque cuando hicieron aquí el avance de este programa, menos mal que ustedes lo sacaron con buzo, ¿no? Sí. Ahí está. Es que saturaba la cámara. Sí, hermano. Nos vemos. Chao. Chao, Juan. Muchas gracias. ¡Eh! ¡Dale! ¡Qué armonía! ¡Qué los movimientos! Mira este otro, flerazo. ¿Sabes cuánto hicimos con este video nosotros? Dos millones y cien mil reproducciones. Mira, increíble. Y encima lo cuestionas al tipo, ¿te das cuenta? Yuca pelada. Tienes que prenderle una vela al yuca pelada. Chao. Chao, Juan. Gracias. ¿Mañana venimos o no? Sí, Dios quiere abrir. Dale, vamos a estar entonces. Once con cuatro minutos.